Hemos visto que el último relevamiento que salió publicado de una entidad colega, donde marca así lo que nosotros de alguna manera venimos acompañando, 390, 400 locales vacíos en el último tiempo que se ha mostrado. Ahora, por supuesto, hay muchísimo más si tomamos ya desde el inicio del 2015. Realmente es preocupante, pero no es llamativo, porque después de tantos meses consecutivos de volúmenes de venta negativa, que venimos marcando, ustedes lo saben, mes tras mes, donde todavía la inercia negativa no se para, lo más lógico es que las pequeñas unidades de negocio que acumulan deuda, no tienen venta, terminen por cerrar sus locales. Bueno, es lamentable, creo que hay mensajes positivos que tienen que ver con la moratoria, un financiamiento a tasa considerable, parar los aumentos en cuestiones de energía. Son señales positivas. Esperemos que a corto plazo el mayor ingreso en los bolsillos se vea, la inflación se pueda parar y esto se empiece a revertir.